Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, con Camin, dijo que aplaude que el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, busque acabar con la corrupción. ¿Qué es la corrupción? El efecto más detalló Francisco Cervantes, presidente de la Concamín. Concamín hace un llamado al voto informado en consulta de Naim. Cerca de 800.000 millones de pesos se pierden en México por falta de transparencia y actos de corrupción, aseguró Rogelio Garza, subsecretario de Economía, durante la presentación de la nueva política de integridad industrial para eliminar la corrupción, de la Concamín. Se pierde o se diluye por llamarlo de alguna forma, cerca de un 5% del PIB derivado de actos relacionados con corrupción o falta de transparencia, detalló Rogelio Garza, subsecretario de Economía. El subsecretario de Economía dijo que, desde el gobierno se han buscado soluciones para acabar con esta problemática, la creación del Sistema Nacional de Corrupción ha sido una de ellas. La política que lanzaron en la Concamín pretende convencer a cerca de un millón y medio de empresas afiliadas a que se rijan con la cultura de integridad y cumplimiento empresarial, principalmente las pequeñas y medianas empresas. Elementos del aeropuerto en Santa Lucía preocupan a Concamín con información de Guadalupe Floresmar.